Señoras y señores, estoy preparado para llamarte el sorteo loco por los dos mil dólares. Si te sabe las claves, te regalo dos mil dólares. Estamos preparados. ¡Adelante! Ahí está. Wanda González Ríos. Wanda González Ríos. Por favor, no llamen a Wanda ahora porque va a salir ocupado. Importante. Pueden enviarle un texto, un mensaje de... ¡Ah, está sonando! Ahí está, ahí está. Hello, buenas noches. Wanda, buenas noches. Ajá, hola. Wanda, ¿sabe quién te habla? Sí, habla TJ. Muy bien. ¿Estás viendo el programa? Claro. Wanda González de Canóbanas. Ajá, sí. Wanda, escúchame, ¿con quién estás en tu casa? ¿Con mi esposo? ¿Cómo se llama ese esposo, Wanda? Richard Díaz. Richard. Wanda, yo tengo dos mil dólares. Escúchame bien, Wanda, si usted se sabe las tres claves de hoy, yo le voy a pedir la clave uno, la clave dos y la clave tres. Si usted se sabe las tres claves, yo le voy a dar, se va a ganar los dos mil dólares. Wanda, por dos mil dólares, ¿cuál es la clave uno? El productor. El productor. Vamos bien, vamos bien. Wanda, por dos mil dólares, ¿cuál es la segunda clave? Pica más. Pica más. Está ahí al lado. Ay, ay, Wanda. Wanda. Wanda, por los dos mil dólares, ¿tercera clave? Que es un gallo ciego. ¡Sí! Que es un gallo ciego. Se llevaron los dos mil dólares. Sorteo, loco. ¡So, Wanda! ¡Ya salen encima! ¡Ay! Tiene confeti, tiene confeti. ¡Cuánto cinco dólares! ¡Eso es, Wanda, qué bueno que te sabía las claves, que estaba pendiente. Te acabas de llevar dos mil dólares, Wanda. Te necesito aquí mañana para entregarte yo personalmente los dos mil dólares. ¡Ajá, aquí será! Muy bien, y ahora ya se abrió de nuevo el sorteo, te puedes registrar por los mil dólares de mañana. Te puedes registrar ya, si estás registrado, estás participando, pero si no te has registrado, te puedes registrar. Oye, Betty, langosta, champán, caviar, no te están privando de nada. Sí, aunque Armando no le guste, y hoy Nicolás sale a divertirse, mira esto. ¿Te gusta la música? Quiero un vodka puro. ¿Vodka? ¿Que si te gusta la música? Por nuestra noche. ¿Otro vodka? ¿De qué? Esta noche a las ocho por Telemundo. ¿Por qué te quieres bajar? ¿Por qué? No, 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 que le bajes al radio, a la música. ¡Al radio! A ver, María, se fueron los dos mil pesos, qué bueno, qué bueno. Oye, la gente está apuntando las claves, la gente ya está cuadrando como hay, felicidades. Felicidades a Wanda, te veo mañana para entregártelo yo personalmente, Wanda de Canóbala, muchas felicidades. Yo tengo el tiro ganador y hubo una familia que se quedaron porque se llevaron los chavos de allá de la puerta y yo les dije, tráiganlo para acá para que jueguen conmigo en el tiro ganador. Giancarlo, ¿de qué pueblo son? De moca. De moca. ¿Usted quiere tirar el canasto? ¿Usted mismo? Venga, Giancarlo, venga para acá. Giancarlo, ¿usted quiere tirar de 100, de 200, de 300 o de 400? ¿De dónde, papá? Camil, dime. ¿Sabes que las mujeres se las quemando? ¿Tú me dices, Camil? ¿De 100, de 200? Lo que tú quieras. Ok. ¿Y Giancarlo? 100 es más cerquita. Como tú quieras, Giancarlo. Pamonca. Giancarlo a la una. Cuando quiera, 200 dólares. Y... ¡No! Giancarlo no pudo ser. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana. Buenas noches. Próximo, Betty. Mucha cosa buena. Ey, ey, ey. La vida.